¿Qué tal? Somos sus amigos de Tipo 3 Vamos a enviarles este bonito corrido Vivo Recio no me paro, saludos a mi compa Paco Atrás de la cámara, compa Edgar en ingeniería Compa Víctor, dice más o menos así Yo soy de donde corrieron en la lasaña y el rocío De ese rancho San Benito de que yo nunca me olvido Donde descansa mi abuelo y mi viejito tan querido Pasé mi infancia en el taz de jugando con mis amigos Mis pobres padres sufrieron cuando estábamos morrillos Por sacarnos adelante trabajaban con delirio Yo fui mi pobre de morro y me movía de raíz Hasta que mi compa gato me ofreció aventarme un jale Ahora traigo mis troconas y mi palabra si vale Rápido entré en el negocio y fui creciendo pa' adelante Ahora todo lo que quiero yo lo tengo en un instante Me gusta estar en mi rancho y visitar a mi madre La familia ahora comenta como es que me he superado Si solamente supieran que hay que ser muy aventado Ahora muestro lo que tengo porque puedo y no me arranco El cuñacán me la paso oso viejo y milla Juárez Visitándonos quereres y arreglándonos pendientes Me gusta andar siempre al tiro, mi trabajo lo requiere No necesito boleto, voy por los aires volando Escuchando mis corridos, hoy la vida me ha cambiado Pumándome un buen cigarro, vivo, rezo y no me paro Pumándome un buen cigarro, vivo, rezo y no me paro